Bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Es viernes 9 de noviembre de 2012. Gracias a usted que nos acompaña por la prensa gráfica punto com o nos escucha en G de radio del grupo Dutris. Dos temas centrales para la reflexión de este día. La posible aprobación de un anteproyecto de ley de impuesto a las transacciones financieras, es decir, un impuesto al cheque y las transacciones electrónicas. ¿Cuál será su implicación? Es la medida oportuna para aumentar la recaudación. ¿Tendrá un efecto directo en actividad económica en su estímulo o desestímulo? Se trata de 25 centavos de dólar por cada 100 dólares. Un tema adicional tiene que ver también con el presupuesto general de la nación que fue aprobado anoche con los votos del FMLN, Gana, CN, CD, PES y cuatro diputados del partido Arena, Cifredo Ochoa Pérez, Jesús Grande, Adelmo Rivas y Gilberto Soto. Pues bien, para conversar de estos temas nos acompañan nuestros estudios Luis Membreño, él es un reconocido economista de nuestro país. Luis, bienvenido. Gusto. Gracias, William. Siempre un placer estar aquí. Bueno, gracias por su tiempo. Bueno, comenzamos con el tema de presupuesto, que es lo que ocurrió anoche, un poco temprano de la noche, pero discusiones que se prolongaron hasta la madrugada de este día, Luis. En concreto, el presupuesto fue aprobado. Ahí tengo la impresión como dos análisis. Uno es el hecho concreto de la correlación de fuerzas que se plantea en la Asamblea Legislativa y desde luego las repercusiones que eso tiene en términos económicos con el presupuesto. ¿Qué repercusiones se pueden leer de lo que ha pasado con los cuatro diputados que han acompañado al bloque configurado en la Asamblea Legislativa? Bueno, básicamente se viene a concretar lo que ya se hablaba y se rumoraba y se decía desde hace varios meses en el sentido de que había un esfuerzo por tratar de convencer, entre comillas, a diputados de arena que aprobaran una serie de cosas que le interesa al bloque de los 50 diputados. Llámese esto. El presupuesto no era un tema para el que necesitaban los votos realmente. Sí, con 43 votos. Con 43 lo lograban. Yo creo que quisieron mandar un mensaje y el mensaje es ya tenemos a cuatro diputados de arena más el del CD, porque el CD también votó a favor. Entonces, en lugar de necesitar seis diputados de arena, lo que necesita son cinco. Como ya tienen cuatro, les queda uno. Entonces, yo creo que el mensaje fue bien claro hacia la fracción de arena y hacia el partido arena de decir, miren, ya logramos conquistar cuatro votos y solo nos queda uno. ¿Por qué? Porque el tema no es el presupuesto. El tema es lo que viene, que es el fiscal. El fiscal general y unas aprobaciones de préstamos que tienen ahí de salud y de agricultura. Pero el punto de fondo es el fiscal general. Entonces, ya con esto mandaron el mensaje de que ya casi están ahí para poder hacer la elección el próximo jueves, por ejemplo. Exacto. Uno que haría falta, pero me imagino que dentro de arena todo el mundo se estará viendo quién es ese que falta, ¿no? Seré yo, señor, dicen. Pero, ¿qué implicaciones tiene ese hecho en sí en términos del mensaje que se manda para afuera? ¿Hay algún mensaje, sobre todo cuando se habla del tema de la certidumbre, del tema de la poca inversión que tiene el país? ¿Tiene repercusiones a ese nivel o no necesariamente? Bueno, tiene un mensaje negativo en el sentido de que no es producto de un resultado de las elecciones. Porque al final de cuentas no es que sean diputados que estén votando por conciencia. Porque cuando uno habla de temas de conciencia, por ejemplo, o si alguien cree que el aborto debe de ser permitido o debe de ser prohibido, ese es un tema de conciencia, ¿verdad? Cuando uno discute temas general morales o de principios o de creencias filosóficas, por ejemplo. Entonces uno dice, sí, son temas en los que puede ser un voto de conciencia. Pero cuando es un voto por elegir el fiscal general, que es algo mucho más, digamos, entre comillas, mundano o más de simplemente si yo creo que este personaje es mejor que este, ¿verdad? Y si le conviene más al país. Pues yo creo que ahí es a donde no se ve claramente, ¿verdad? Que este sea un voto de conciencia. Porque haber votado por un presupuesto para el que no necesitaban los votos los diputados de ARENA, no tenía ningún sentido. A menos que esto sea por un mensaje, ¿verdad? Claro. Entonces allá afuera se percibe como algo negativo, ¿verdad? En el sentido de que lo que el país requiere son consensos, requiere acuerdos bipartidistas, ya vemos en el sentido de ARENA y el FMLN. Dado que todos los demás partidos, pues al final acuerpan lo que estos dos partidos grandes definen. El país no puede seguir en esta confrontación ni tampoco en medidas de hecho o medidas de este tipo en el que, bueno, yo te compro diputados y entonces yo ejerzo el poder absoluto en el país. Ya hay una planadora de 50 diputados, con esto llegarían probablemente próximamente a los 56 diputados, que va a ser como la planadora que tuvimos en los últimos tres años, en los que se aprueba cualquier cosa, porque tenían más de 60 votos en la asamblea legislativa anterior. Entonces, yo creo que eso no es positivo. No es positivo el que no haya división de poderes, una división de poderes que definió el electorado. El país necesita que haya un ejecutivo gobernado por un partido político, un legislativo controlado por otro partido político, por lo menos que esté en el derecho de veto, y un poder judicial independiente. Pero al final de cuentas, si lo que vamos viendo es que el FMLN va teniendo control de la asamblea legislativa, tiene control del ejecutivo y tiene control del judicial, excepto de la sala de lo constitucional, entonces va avanzando y va avanzando en otra cantidad de instituciones. Pero en esencia es un problema de falta de institucionalidad, de falla estructural de la misma democracia. Yo creo que es un tema de prepotencia, es un tema de creer que como yo puedo comprar lo que sea porque tengo todo el dinero del mundo, ya sea del gobierno o del gobierno de Chávez, entonces yo puedo hacer lo que me venga en gana. Y yo creo que lo que demuestra la democracia es que si no hay pesos y contrapesos, al final de cuentas estamos en un sistema dictatorial y estamos en un sistema en el que se cometen más errores que cuando hay discusión, cuando hay acuerdos, cuando hay negociaciones. En un momento determinado, cuando hablamos del tema de la inversión de inversionistas, ¿podría haber temor de decir, bueno, de cómo estas correlaciones pueden terminar modificando reglas del juego en términos de legislaciones? Definitivamente. Por ejemplo, el tema de concesiones. El tema de concesiones es uno que es fundamental para el desarrollo del país. En la medida que el FMLN tiene el control con los demás partidos políticos de los 43 diputados para poder aprobar cualquier ley de concesiones, entonces puede paralizarse ese tipo de aspectos. Por ejemplo, la concesión de los 350 megas de energía renovable nueva que se espera poder hacer a principios del próximo año, depende de una decisión de la Asamblea Legislativa. Y entonces está en manos de estos 50 diputados que son los únicos que pueden aprobarla. La ley, por ejemplo, de los asocios públicos privados, que tanto se ha discutido, el FMLN ha dicho, nosotros no estamos dispuestos a aprobarla. Cuando es algo positivo para el país, el presidente de la República lo ha mencionado, se ha discutido ampliamente en el CES, etc. Entonces hay una cantidad de elementos y de leyes, la de zonas francas, la de garantizar inversiones, etc. Todo este tipo de leyes son fundamentales para generar un mejor ambiente de negocios en el país y para atraer inversión. Si esto no se da porque no están de acuerdo las personas que tienen los votos en la Asamblea Legislativa, entonces el país se irá entrampado, se irá con un crecimiento muy bajo y tendiendo hacia negativo. Y creo que eso no nos conviene a nadie. Bueno, vamos a la pausa cuando regresemos, pero el país tiene la capacidad de soportar todavía más en lo que estamos. Le dejo plantear la inquietud, vamos a una pausa comercial. El inicio de una estrategia financiera. Desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, dondequiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. La economía este año se espera que ande por el 1.3, quizás 1.9% respecto del Producto Interno Bruto. Pero así como marchan estas cosas, ¿qué tanto puede aguantar el país? Dice que las últimas cifras que tenemos oficiales de parte del gobierno es que en el último año de octubre hasta agosto, que es la última cifra, todos los meses ha venido reduciéndose la tasa de crecimiento. Y si vemos que el año pasado cerramos con 1.5% de crecimiento y durante un año consecutivo se ha ido reduciendo ese crecimiento. Entonces estamos llegando, según cifras oficiales, hasta agosto alrededor del 0.7% de crecimiento. Si consideramos que septiembre y octubre han sido meses bastante malos, eso implica que estamos más cercanos a cero. Según cifras difusadas que se van a dar a conocer la próxima semana, ya el tercer trimestre resulta negativo. Entonces vamos a ver que probablemente hacia finales de año la economía está creciendo cero o está en negativo. Y el próximo año si esto continúa igual y si no hay un cambio de tendencia, lo cual no viene favorecido tampoco por el ambiente internacional, entonces eso nos puede llevar a una recesión para el próximo año. O sea, que el crecimiento sea negativo en lugar de ser positivo. Y eso es un problema serio porque golpea a las finanzas públicas también y golpea a todo el mundo. O sea, la capacidad de generar empleo del país y la capacidad de salir adelante como salvadoreños. Entonces, yo creo que es un tema fundamental. El asocio para el crecimiento con Estados Unidos, ese era el meollo del tema. ¿Cómo se hacía para que esta economía creciera más del 1.5%? Pero si hoy estamos llegando a cero de crecimiento, pues todavía el esfuerzo debe ser mayor. No es exagerado para nada. Entonces, un escenario en el que podamos tener que entrar en recesión en el 2013. O sea... Yo no lo veo fuera de contexto. Yo lo veo bastante encaminado hacia allá. Porque si las cifras nos comienzan a dar negativo ya en este tercer trimestre y ya el cuarto trimestre, vemos ya sostenidamente esta tendencia hacia cero o negativo. Entonces, el 2013, que va a ser un año más complicado en el mundo que el 2012, y además un año preelectoral en El Salvador, lo cual siempre genera un problema de expectativas. Y en la medida que la gente ve que el candidato a su predilección no va ganando, entonces en esa medida genera desincentivo a la inversión. Y la gente espera hasta que se resuelva el tema electoral en febrero del 2014 como para tomar decisiones de inversión. Y eso, al final de cuentas, genera un menor crecimiento económico. Ya, y para el próximo año, para el 2013, el asocio para el crecimiento sí es estratégico. O sea, se plantea como una posibilidad que podría potenciar entonces el crecimiento del país. O sea, ¿es tan determinante para el próximo año? Yo creo que el concepto de asocio para el crecimiento es el fundamental. Y es que debe haber una sociedad entre todos los miembros del país, o sea, de la sociedad salvadoreña. Si no hay una visión compartida de futuro entre la clase política, ya sea de un partido como el FMLN, Gana, Arena, etc. Pero además, con los empresarios, con los trabajadores, con todos los miembros de la sociedad, una visión mínima compartida. Entonces no hay forma que el país pueda salir adelante. Si seguimos en una confrontación política, por un lado, o con una confrontación de carácter empresarial, llámosle así, con el gobierno, entonces es mucho más complicado que el país pueda salir adelante en un contexto además internacional que no es nada favorable. Y el asocio para el crecimiento, ¿usted cree que si esas condiciones se generaran en el país se puede tener a la mano esos fondos? Es decir, ¿se puede tener acceso a esas condiciones que estaría aportando Estados Unidos? De lo contrario, ¿es difícil entrar en esa dinámica? Sí, el asocio para el crecimiento de Estados Unidos no trae dinero, básicamente. O sea, son cosas pequeñas. Se puede hablar de que pudiera ser una precondición para FOMILENIO 2, pero FOMILENIO 2 antes del 2014 no se comienza a ejecutar. Entonces, yo creo que ya el 2013 básicamente está dado que va a ser un año complicado. Pero el 2014 podría ser diferente dependiendo de qué comencemos a hacer hoy. Porque, como hablábamos ayer en un evento, si uno toma una decisión hoy, si usted y yo nos ponemos de acuerdo hoy y decidimos que queremos hacer una inversión y conseguimos socios y todo, y comenzamos a hacer los estudios de pre-factibilidad, los estudios de factibilidad, comenzamos a conseguir todos los permisos y todo, esto no lleva menos de dos años. Para que dentro de dos años comience a ejecutarse esa inversión que hoy comencemos a planificar. O sea, entonces sí, estamos claros de que no habría el asocio para el crecimiento, tampoco tendría un efecto inmediato para el próximo año. O sea, para ver el resultado concreto tarda uno o dos años más. Recuerde que venimos con una inercia negativa, o sea, una inercia de confrontación, una inercia en la que el partido de gobierno ha ido queriendo agarrar el poder absoluto de una confrontación grande entre ARENA y el FMLN por muchos años. Yo creo que el país requiere de un cambio generacional. El país requiere de un cambio de mentalidad, un cambio de dirigencias, también a nivel político, y necesitamos gente que ya no esté ideologizada, que no esté pensando en izquierdas y derechas entre comunismo y capitalismo, sino que piensen en cómo generamos empleo en el país, cómo resolvemos los problemas fiscales, cómo resolvemos los problemas de la persona de a pie, de todos los días, ¿verdad? No estar allá en la estratosfera hablando de conceptos filosóficos, y entonces, como este de aquí, este de allá. No, busquemosle soluciones verdaderas a los problemas todos juntos, porque si no todos juntos nos vamos a hundir. Bien, vamos a otra pausa comercial. Volvemos. La emoción del deporte está en www. www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com Conectados por Deporte Cada momento, donde quiera que estés, te darás el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz Luis, ayer entonces se aprobó el presupuesto general de la Nación para el próximo ejercicio fiscal. La discusión que había, bueno, el partido Arena al final insistió de manera institucional, me refiero porque hay cuatro diputados que aprobaron el presupuesto, pero los que no aprobaron dijeron que había un problema de financiamiento del presupuesto general, no está balanceado, incluso hablan de inconstitucionalidad en ese presupuesto. Pero, ¿cómo se plantea el presupuesto para el próximo año? ¿Es algo similar a lo que hemos visto en periodos anteriores? Sí, el presupuesto se plantea en los mismos términos que lo hemos visto ya de la Administración SACA. Lo que ha ocurrido es que, en la medida que no se tenía en la Administración SACA, la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, entonces se idearon una forma de decir, mire, el presupuesto está equilibrado. Entonces ajustaban ingresos y gastos a la fuerza, sobreestimando ingresos a veces, subestimando gastos, y entonces llegaban a la Asamblea y decían, mire, con 43 diputados me lo aprueba, porque está financiado. Pero en el transcurso del año iban agregándole gastos, y de esa manera entonces todo lo que no habían puesto al principio del año, lo iban poniendo y le iban buscando una fuente de financiamiento en el transcurso del año. Así fue como operó la Administración SACA en los últimos años, y llegó con un déficit bien importante al 2009, y con unas cuentas por pagar, que eran de 240 millones de dólares, que hubo que hacerle frente en mayo del 2009, antes de la toma en posesión del presidente Funes. Que fue cuando más o menos le dejaron la mesa limpia. Correcto. Entonces se le aprobó una emisión de 800 millones de dólares. Bueno, primero se le aprobó que le dieran 300 millones de dólares en letes a la Administración SACA para que terminara el año y limpiara proveedores, y le dejara 60 millones de dólares a la Administración de Funes en caja. Y después se le aprobó 800 millones de dólares que los refinanciara, que eran los letes totales que había, para que los refinanciara a 10 años. Y ahí se limpió la mesa, entre otras cosas, otra cantidad de préstamos que se le aprobaron, los fideicomisos y demás. Entonces, de ahí en adelante, lo que ocurrió fue que la Administración del presidente Funes hizo el primer presupuesto, que fue ya el del 2010, y fue bastante consecuente. Fue un presupuesto en el que se redujo 250 millones de dólares el déficit al final de año, lo cual iba en consonancia con el presupuesto que se había planteado con el Fondo Monetario Internacional. Pero el desorden comienza en 2011. Ya en 2011 no cumplen con la meta de déficit, y por lo tanto, ahí es a donde ya comienzan a maniobrar ellos con el presupuesto. Y vuelven a las andanzas de decir, el presupuesto está financiado. Y este año, igual. Entonces, al decir, está financiado, dicen, con 43 votos lo aprobamos. Y ya después vemos cómo hacemos para pagar a los buceros, cómo hacemos para pagar el gas, cómo hacemos para pagar las diferentes cuentas que no van incluidas en el presupuesto. En buen salvadoreño, esto sería como ir remontando en el camino. Es decir, hasta donde alcance. Después de ahí se busca otra opción, un préstamo. Es como decir, mire, esto me da hasta para llegar a agosto, ¿verdad? Y entonces, ya por allá comienzo a pensar qué hago, ¿verdad? Y veo si consigo un préstamo nuevo, o si consigo un financiamiento en letras del tesoro, o qué hago para poder ir gastando lo que corresponde para el último trimestre, o los últimos cuatro meses del año. Entonces, no es nada nuevo, pero se supone que este gobierno había prometido que ya no iba a hacer eso. Que este gobierno no iba a seguir haciendo lo que había hecho el último gobierno de arena. Lo que había dicho es que iba a haber un cambio, que iban a ser transparentes, que iban a ser claros, que no iban a estar jugando ni tergiversando cifras ni nada. Y eso es lo que no hemos visto. Entonces, ahora viene y la justificación es, es que fíjense que el gobierno de arena lo hacía. Entonces, ¿cómo nos vienen a decir a nosotros que no lo hagamos? Bueno, pero si entonces hubiéramos ido con arena, pues. Luis, pero bueno, por lo que se ha hecho en los últimos años, nos pensaría, bueno, que este jueguito al final no tiene tope. Es decir, se puede seguir haciendo esa mecánica y el país aguanta. O sea, las finanzas, la economía del país aguanta. O realmente sí puede tener un tope. Todo tiene un tope. Pero ¿cuándo? Digo porque viene otro gobierno, entonces al final, vaya, en el 2009 hubo ese reacomodo de alguna forma para dejarle de alguna manera la mesa un poco limpia al FMLN con el presidente Mauricio Funes. Pero al final como que los problemas se van chineando, pero se va pasando. Todo tiene un tope siempre. Lo que pasa es que dentro de todo lo malo de la administración SACA, lo que sí fue bueno fue que tuvo dos años de crecimiento muy alto, de 4.2% y 4.7% en el 2006 y 2007. Eso le dio bastante oxígeno a las finanzas públicas y se logró reducir la deuda en esos años. Entonces, cuando llega la administración del presidente Funes, había espacio de endeudamiento. Y ese fue el espacio que se tomó primero para cerrar las cifras a fin de año y el fin de la administración SACA, porque el problema no era de espacio de endeudamiento, sino que era de acuerdos políticos para aprobarle deuda, porque el FMLN no le aprobaba la deuda al presidente SACA y por eso es que se crearon los fideicomisos y todas aquellas figuras. Entonces, el tema no era de espacio de deuda. Y eso es lo que le ha permitido a este gobierno el gastar en 2010, 2011 y 2012. Pero ya ese espacio va reduciéndose. Y yo no le voy a decir que se ha acabado, pero de aquí al 2014 a este ritmo va a estar mucho más complicada la situación. Y por el otro lado está una remedición del Producto Interno Bruto que se va a hacer, con lo que automáticamente el nivel de endeudamiento del salvador de un 53% o 56%, según como se quiera ver, del PIB, pasa a más o menos 65% o 70% del PIB, según cuál sea la medición final del PIB. Y eso ya tiene otras implicaciones en la búsqueda de recursos y todo eso. Eso ya es otro nivel de riesgo. Y se clasifica en otro nivel del país también, ¿no? Sí, es otro nivel de riesgo. Es otra clasificación que le darían las calificadoras de riesgo al país y, por lo tanto, esto implica un pago de tasa de interés mucho más alto si es que se consigue el dinero. ¿Y usted cree que realmente se reactualiza esa medición del PIB? ¿Es inevitable o de repente pueden decir, bueno, continuemos con el método que se tenía? Porque conversando con el presidente del Banco Central de Reserva hace dos semanas más o menos y explicaba que este procedimiento venía, porque es un método que se aplicó desde el 93, si no mal recuerdo la fecha, que Naciones Unidas incluso lo avaló. De la metodología. De la metodología, exactamente. Pero se puede continuar con el esquema actual, ¿no? Sí. Mire, si esto ya se sabía desde que entró esta administración en el 2009. Entonces, ellos han seguido haciendo todo el proceso, ya han terminado el 2005, 2006, no recuerdo cuál año exactamente, y ya solo es actualizar los datos hacia el 2012, ¿verdad? Y entonces ya poder definir cuál es el Producto Interno Bruto al cierre del 2012. Pero aquí lo que pueden decir es, miren, no hemos terminado, ahora se pasa a 2013, y lo van a conocer en 2014, por ejemplo, antes de irse, o se lo dejan a la próxima administración. También habrá que ver si el presidente del Banco Central va a continuar en el gobierno. Porque hay muchos rumores de que hay funcionarios que pueden ir ahuecando en el gobierno, y ha sido él quien ha llevado la batuta en todo esto, y ha sido sincero en decir, existe esto. Pudiera ser que él no siguiera, no digo que así sea, pero pudiera ser. Y que entonces ya el siguiente presidente del Banco Central no tuviera la prioridad en dar a conocer esto también. Entonces, yo creo que sí puede ocurrir que no se dé a conocerlo. Digo, por una cuestión de conveniencia. Sí, definitivamente, que les perjudica, y pueden dejarle mejor el problema al próximo gobierno. Ya, hacemos otra pausa. Regresamos con más. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista TechLite, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. TechLite es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología. Las herramientas de mayor utilidad. E interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado. O visita nuestra web. Espera el futuro con TechLite. Una publicación de Grupo Notriz. Tu periódico es dinero. Porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero. Que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, hay otro tema fundamental, Luis, y tiene que ver con este impuesto a las operaciones bancarias. Que es este proyecto de ley que está... Debemos entender que en este momento está en manos del presidente de la república. Luego tendrá que pasar a la asamblea legislativa. ¿Qué es esto en esencia? Es decir, ¿qué implicaciones va a tener? Porque acá se habla de transacciones de 0.25, por ejemplo, centavos por cada 100 dólares en transacciones electrónicas o en cheques. Pero, ¿qué es esto en esencia de la manera más simple, Luis? De la manera más simple es un impuesto nuevo con el que el ministro trata de recuperar o de recaudar 64 millones de dólares. Así, de la manera más simple es eso. Sin importar las consecuencias, porque al final de cuentas, esto lo único que tiene es un objetivo de recaudar más impuestos. Entonces, ya viendo lo que comprende es el impuesto del 0.25%, o sea, 25 centavos por cada 100, sobre cheques, sobre transferencias internas y externas, sobre operaciones en tarjetas de crédito y sobre desembolsos de crédito. Entonces, cualquier operación dentro de estas cuatro categorías, si usted no cae dentro de las excepciones, que son los diplomáticos, las misiones internacionales, etc., si usted no cae dentro de esas excepciones, entonces tiene que pagarlo. Y la única otra excepción, así en general, es para las cuentas, las libretas de ahorro, cuando la persona recibe su salario en esa libreta de ahorro y hace las operaciones a través de ella. Entonces, a lo que lleva esto es a que el incentivo está dado para que usted no opere con cheques. Sino que lo que va a operar es en efectivo. Entonces, póngase que alguien gana 500 dólares al mes. Entonces, lo que va a hacer es que va y retira 200 dólares a través del cajero automático, por ejemplo, o en caja. Eso no le cuesta, no le cobran por la transacción. Y luego, a lo mejor, se va a pagar la luz, se va a pagar, bueno, la luz está exenta, y el agua también, pero se va a pagar el teléfono, se va a pagar el celular, se va a pagar otras cosas en efectivo. Entonces, lo que esto va a llevar es a que haya menos operaciones dentro de la banca, y que la gente trate de hacer más todo en efectivo fuera de la banca. Entonces, el que puede evitar meter el dinero en la banca, lo va a hacer, porque el operar adentro, le van a cobrar. Y el que pueda sacar el dinero sin que le cobren, lo va a sacar en efectivo, y así va a trabajar. Y de esa manera, entonces, lo que va a ocurrir es que la gente va a tratar de eludir el pago del impuesto. Ahora, estamos hablando, entonces, que todo este servicio que prestan los bancos de net banking, por decir un nombre o apellido, eso se puede ver disminuido, ese estímulo que ha habido de que cierto sector de este país que tiene acceso a internet pueda tener esas facilidades. Sí, o sea, si un banco viene, por ejemplo, si una empresa tiene net banking y lo que hace es que le paga a sus proveedores, por ejemplo, a través de transferencias electrónicas, eso paga el .25%. Entonces, toda operación de pago que se haga, ya sea electrónico o que se haga a través de cheque, va a incurrir en un pago, sea interno o también lo que sale. Por ejemplo, cuando los bancos vayan y le pidan prestado a un banco afuera para traer el dinero y a su vez prestarlo aquí, entonces, cuando lo devuelvan, van a tener que pagar el .25% sobre eso. O sea, que al final de cuentas, todo esto va a encarecer el precio, el costo del dinero, porque también va a encarecer los desembolsos de préstamos, tanto personales como empresariales, etc. Si alguien viene y desembolsa 30 mil dólares, pues va a tener que pagar el .25% sobre esos 30 mil dólares. Bueno, leímos declaraciones, justamente las registramos este día en la edición impresa de la Prensa Gráfica y la presidenta de Avanza, la directora ejecutiva de Avanza, justamente lo que plantea para eso, que lo más seguro es que esto se traslade a las tasas de interés. Sí, o sea, los bancos van a ser recaudadores. A los bancos los obliga la ley a que desarrolle un sistema para poder controlar todo esto, que no es fácil, que es caro y que lleva tiempo. Y en la medida que le metan más complejidades, como las que tiene el anteproyecto, por lo menos de ley que ha habido hasta ahora, esto no va a ser aplicable a partir de enero. O sea, esto va a llevar, ellos estiman, entre 6 y 9 meses para poder aplicar todo lo que lleva la ley. Pero más allá de eso, entonces lo que va a implicar es como ellos son los sujetos que recaudan el dinero para entregárselo al gobierno, lo que va a suceder es que van a subir la tasa de interés o van a subir las comisiones o van a tener que buscar otros procedimientos a través de los cuales trasladarle esto a quien lo tiene que pagar, que somos los usuarios. Y esto tiene un efecto directo, entonces, sobre clase media, ¿estamos hablando de un sector específico o no? Digamos que un poco la discusión que se abrió, las contradicciones que se dieron en declaraciones entre el presidente del Banco Central de Reserva y el presidente, que fue cuando el presidente del Banco Central dijo, bueno, de aquí que pague impuesto clase media. Pero este hecho, esta decisión concreta puede afectar sobre todo clase media. Sí, desde clase media baja en adelante, ¿verdad? Porque es toda persona que tenga una chequera, por ejemplo, o toda persona que haga una operación de una transacción financiera dentro de la banca. Entonces, ¿quiénes tienen chequera? Pues normalmente son personas que tienen más que el salario mínimo, ¿verdad? Pero no mucho más, tampoco, ¿verdad? ¿Cuántas personas son las que tienen tarjeta de crédito? Pues son, cada vez el límite de ingresos mensuales ha ido subiendo un poco más por todas las otras leyes que ha ido pasando la Asamblea Legislativa, pero toda persona que gane, digamos, arriba de 350, 500 dólares, va a estar sujeto, por supuesto, a todo este tipo de pagos de este impuesto. Hay mucha gente que dice, lo que pasa es que es algo muy bajo, ¿verdad? Es el punto 25 del 1%, o sea, el cuarto del 1%. Entonces, es algo bajo. El problema es que no es un impuesto único. O sea, aquí ya pagamos IVA, ya pagamos renta, ya pagamos por la gaseosa, ya pagamos por el alcohol, ya pagamos por el cigarro, ya pagamos por cualquier importación, ya pagamos por, 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 ¿verdad? O sea, entonces, este es un impuesto adicional a todo eso. Entonces, cuando dice el presidente del Banco Central, es que el que puede ir al Burger King o el que puede ir a la Pizza Hut, que les ha hecho una gran propaganda, ¿verdad? Entonces, ¿puede pagar este impuesto? Claro que puede. El problema es que es seguir reduciendo los ingresos de los mismos, ¿verdad? Porque es esa gran clase media la que paga una buena cantidad de los impuestos indirectos del país, y este es un impuesto adicional a todo lo que ya se paga. No es que solo se pague esto, ¿verdad? Sino que es todo. ¿No tiene un beneficio, si le damos así, para el gobierno, en tanto también le permite entrar a controlar o a aplicar impuestos a ciertos ingresos, por ejemplo, al sector informal? Es todo lo contrario, ¿verdad? Porque el sector informal lo que hace es no entrar al sector financiero. En estos tiempos, por ejemplo, antes de este impuesto, gran parte del sector informal se maneja en efectivo. Pero hay una proporción de sus ingresos que la manejan en la banca porque tienen préstamos, porque tienen otras operaciones que sí les conviene hacerlos a través de cheques, por ejemplo, pero no manejan el grueso de sus recursos ahí. Ahora, ¿qué va a ocurrir con esto? Es que ya lo que manejaban, ya no lo van a manejar en el sistema financiero. Y el que estaba en el sistema financiero con todas sus operaciones va a reducirlas o eliminarlas en su totalidad e irse efectivo. Entonces, lo que esto genera es, como lo decía Marcela, es una desbancarización. Lejos de incentivar a que haya menos uso de efectivo en la sociedad, que es conveniente por aquello de lavado y por todo el tema de control de operaciones financieras en el país. Entonces, lo que estamos haciendo es incentivando eso, que más personas operen en efectivo. Entonces, creo que es todo lo contrario a lo que el objetivo que hemos tenido en la última década de tratar de ir controlando cada vez más el uso de efectivo en la sociedad. De acuerdo, dejo planteado un interrogante. ¿Y esto qué efectos tiene en términos de la actividad económica en general? Bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¡Suscríbete! 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 de entretenimiento y diversión llevada al máximo Blur Time Out, Movie Lo mejor de la cartelera Shopping, La guía de la moda, Go Viajes cortos fuera de la ciudad Blur Un graficionado no olvida la historia y aunque perdió una y otra vez no perdió el orgullo El graficionado se levantó entonando su grito de batalla respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe porque el graficionado sueña con volver a un mundial El gráfico lo hacemos por deporte Luis, ¿qué consecuencias directas tiene en términos de todo el desenvolvimiento de la actividad económica de este tipo de acciones? Usted decía efectivamente 0.25 es una cosa bien pequeña pero al hacer la sumatoria de todos los impuestos que se pagan es donde se va inflando pero todo esto y efectivamente cuando la bola se va haciendo más grande ¿cómo va impactando esto en la actividad económica? Lo que todo esto va generando es que al final de cuentas la población va teniendo menos ingresos disponibles para consumir esto es lo que hago es que le quito a la población 64 millones de dólares según el estimado del Ministerio de Hacienda y esos 64 millones de dólares se los da el gobierno entonces alguien puede decir bueno sí lo que pasa es que este que lo iba a consumir o que lo iba a gastar de esta manera es igual que si lo consume y lo gasta el gobierno y por lo tanto el efecto es neutro pues no, ¿verdad? porque el multiplicador del efecto de cómo lo utiliza el sector privado que somos todos los ciudadanos es mayor que el multiplicador cuando lo hace el gobierno porque el gobierno tiene mucha ineficiencia mucho pago de burocracia con estos recursos lo que al final de cuentas lleva a que no haya un multiplicador tan grande ahora la cantidad de recursos no es tan significativa vamos a decir la tasa no es tan grande ¿de acuerdo? pero el problema es que este no es el impuesto único que hay en el país sino que esto ya llega en un momento en el que la población está muy golpeada está con mucho desempleo con pocos ingresos con poco crecimiento de los ingresos por no decir que no hay crecimiento en salarios en el país en vista de la situación económica que hay entonces si usted además viene y le carga con este impuesto además de todos los que ya le ha venido cargando además del incremento sobre la renta que va a tener que pagar este año al 30% este año próximo al 30% y si además viene y le pone otros impuestos como los que se está comentando también en el país hoy en día entonces todo esto ya sumado es lo que genera de que se dé una cierta contracción de la actividad económica adicional y supongamos que sea del punto 1 del punto 2% de la actividad económica pues bueno este es un país que está creciendo cerca de cero pues como estábamos hablando al principio entonces punto 1 punto 2 si fuera cero es que no lleva a recesión pues por decirlo así en términos figurativos no es que este sea un país en el que está creciendo al 5% y le va a quitar punto 1 punto 2 en un país que está creciendo cero le va a quitar punto 1 punto 2 lo cual si es muy significativo ya puede esta acción en concreto que tiene que ver con con las transacciones electrónicas y todo esto puede provocar en un momento determinado que las personas que tienen cuando se estimula por ejemplo la desbancarización puede provocar que algunas personas decidieran sacar dinero del país o no si yo he conversado con algunas personas que me han pedido consejo y me dicen mire yo he estado pensando en llevarme alguna parte de mis recursos que me recomienda pues mire antes de que que venga el impuesto sáquelo porque al final de cuentas porque va a pagar un impuesto cuando lo puede hacer hoy el llevarse el dinero sin pagar ese impuesto entonces yo creo que lo que va a llevar es a que el que tenía la inquietud el que tenía ya pensado de que tal vez el próximo año podía sacar un poco de dinero por cualquier cosa con las elecciones etcétera pues lo anticipe no creo que sea grandes cantidades de dinero tampoco lo que esto va a generar pero nuevamente suma todo esto va sumando en una serie de acciones que van complicando más la situación de liquidez en el país lo que tenemos es que han salido o se han reducido las reservas del país en 400 millones de dólares en el último año y si esto provoca una salida de 10 de 20 de 50 millones de dólares de lo que sea pues es dinero que no vamos a tener en el país y como es una economía dolarizada y se están reduciendo las exportaciones y las remesas familiares están creciendo a una tasa relativamente baja etcétera entonces todo esto viene a influir en un contexto ya negativo de una manera en el mismo sentido negativo esto no abona a tratar de reactivar la economía ni a generar confianza ni a generar que la gente invierta Cepal dijo que el primer semestre de este año hubo una caída del 60% de la inversión extranjera directa en el país estas acciones que mensajes mandan para inversionistas extranjeros estamos hablando ya hoy no de la persona que tiene dinero en el país sino de quienes pueden venir a invertir a partir del próximo año por ejemplo si dijéramos que el impuesto a las transacciones bancarias va a generar que no ven inversionistas no sería cierto el problema de El Salvador es de un ambiente general es un ambiente bastante confrontativo bastante negativo de bastante incertidumbre en el que el inversionista no ve una claridad en las reglas del juego a largo plazo porque al final de cuentas los discursos de los políticos principalmente los de izquierda no son muy favorables a la inversión y un impuesto por ejemplo como que no hemos hablado pero si se llega a dar el impuesto a los bienes que le llaman improductivos o sea a su casa al terreno que tiene una persona a cualquier propiedad en el mar en el lago en la montaña etcétera todo eso cuál es el mensaje que lleva es miren no invierta porque si usted invierte paga más impuestos entonces lo que y además un inversionista ¿qué es lo que dice? vale al final de cuentas todo esto ya está dado en El Salvador pero ¿cómo está la situación fiscal? ah pues la situación fiscal sigue bastante complicada y deteriorándose ah bueno entonces ¿qué me dice a mí como inversionista? que en el futuro va a haber más impuestos entonces si yo ya tengo una tasa de rentabilidad esperada para El Salvador pero le agrego los impuestos que probablemente van a tener que subir a futuro entonces dice mejor me espero a ver qué pasa y que se ordene la situación antes de venir a invertir cuando puede ir a otros países y tristemente Nicaragua por ejemplo un país que tiene un déficit fiscal del 1% del PIB pues de acuerdo Luis ¿y por qué cada año se va requiriendo de más de la necesidad de más de más dinero en el gobierno? es decir ¿cómo se explica eso? es porque efectivamente hay en este gobierno un compromiso más de responsabilidad social y decir bueno vamos a dar ahora entonces un subsidio para los que más lo necesitan el paquete de escolares porque también bueno se acaba de ir extendiendo poco a poco el bono que se da para los pensionados para la tercera edad que nunca recibió nada ¿es sobre la base de eso que se explica o hay algo más que está pasando en el que cada vez más el gobierno está requiriendo de más dinero? dice que si vemos la diferencia en ingresos del gobierno entre 2012 y 2010 o finales del 2009 son mil millones de dólares más de gasto que tiene el gobierno entonces usted me dice por ejemplo es que pusieron y no es así pero 70 millones de dólares para útiles y para gastos escolares no es así porque ya en el 2010 ya existía pero asumiendo que hubiera surgido en el 2010 ese programa y que vienen y le dan a los pensionados 15 millones de dólares y a los desmovilizados y viciados otros 15 millones de dólares etcétera o sea y supongamos que al final de cuentas logramos llegar entre todo a 100 120 millones de dólares pero yo le estoy hablando de mil millones de incremento o sea que eso sería el 12% póngase usted exageradamente que en programas sociales estén gastando 200 millones más puede ser el 20% del incremento total entonces ¿a dónde está el resto de la plata? entonces el resto de la plata está en salarios sueldos y salarios si no recuerdo mal ha crecido 600 millones de dólares entre el 2009 y el 2012 ¿cuánto perdón? 600 millones de dólares o sea que esto es el 60% del incremento en gasto del gobierno y si le pone que en gasto social ha sido el 20% pues hay otro 20% que está probablemente entre subsidios e incremento en pago de intereses también y ese pago de intereses sobre la deuda va creciendo y va a ser significativo solo los 800 millones de dólares que se van a emitir va a generar el próximo año 62 millones de dólares de incremento en pago de intereses al año de acuerdo vamos a otra pausa de conversar regresamos con más de la entrevista en línea el ascenso en sus negocios depende de mucha información el economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana será su referente de la actividad empresarial le deseamos un feliz viaje de negocios el economista el modelo regional de información económica estimulamos estimulamos tus sentidos para que leas veas escuches e interactúes con la verdad lpg multimedia lpg multimedia de esos millones de dólares que usted plantea ahí se están yendo en la parte de todos los temas o programas sociales o sea hay un desbalance totalmente fuerte en esto claro lo que pasa es que cuando usted ve por ejemplo un programa como red solidaria un programa como red solidaria es buenísimo y eso es lo que deberíamos de estar aspirando ¿por qué? porque lo que busca es que las personas vayan saliendo de la pobreza las personas en extrema pobreza vayan saliendo de la pobreza por lo menos extrema y son programas que tienen una cantidad ínfima pues o sea en programas de ese tipo no pasa de 50 millones de dólares al año entonces cuando usted habla de un presupuesto de 4.500 millones de dólares y está hablando que 50 van hacia ese tipo de programas entonces uno dice bueno aquí ¿qué está pasando? pues o sea cuando usted ve que el gobierno gasta más de 2.000 millones de dólares al año en sueldos y salarios entonces el gobierno central sin contar todo el resto del gobierno general y las empresas públicas entonces usted dice bueno y entonces ¿a dónde está el dinero? pues o sea el dinero no está en programas sociales el dinero está en burocracia el empleo gubernamental ha crecido como en 30.000 personas en lo que va de este gobierno entonces no es para beneficio social sino que es más para otro tipo de pagos políticos que hace el partido de gobierno para ser específicamente claro sobre esto ahora pero volvemos con alguna de las preguntas que se planteaba al principio en términos de sostenibilidad es difícil darle sostenibilidad a esto en términos financieros es decir porque cada vez más se va requiriendo de más dinero de más dinero lo triste es que los gobiernos piensan en función de 5 años y todos aquí podemos ir desde la democracia cristiana desde el presidente Duarte pasando por los 4 gobiernos de arena y este gobierno o sea al final de cuentas el gobernante de turno piensa en 5 años y entonces dice bueno en 5 años ¿cómo hago yo? para salir lo mejor que pueda yo y mis aliados políticos y al final no les importa lo que dejen miren lo que dejó Tony Saca pues o sea una situación complicada pero lo que va a dejar Mauricio Funes es todavía peor que lo que dejó Tony Saca y si el próximo gobierno tiene la misma tendencia de y no me refiero a una tendencia política sino a una tendencia populista ¿verdad? que eso puede ser de izquierda o de derecha al final de cuentas los que vamos a tener que pagar más impuestos y los que vamos a tener que pagar la cuenta al final de la historia somos los ciudadanos somos nosotros pero también nuestros hijos y si esto sigue nuestros nietos también porque la única forma de pagar todo este endeudamiento que hace cada uno de los gobiernos sucesivamente es a través de más impuestos en el futuro no hay otra forma entonces vamos a tener que pagar más impuestos nosotros pero también a nuestros hijos que entran en la vida productiva y nuestros nietos ¿verdad? Ahora usted no ve que antes de 2014 de las elecciones de 2014 puede haber una decisión de aplicación o de aumento del impuesto al valor agregado de aumentar del 13 al 15% o podría que al final los organismos financieros logren un compromiso entre los partidos principales entre los candidatos principales de que hay que entrar a este tema después de las elecciones de 2014 primero antes de febrero del 2014 no lo veo porque el presidente Funes no está dispuesto a incurrir en ese costo político y el FMLN menos porque al final de cuentas el FMLN es el que tiene que aprobar esto porque él y sus aliados tienen los 50 votos para aprobarlo Arena no cuenta en esto entonces no lo veo a ellos aprobando esto y después entre el momento de las elecciones y supongo que haya segunda vuelta o sea entre más o menos marzo y mayo pues hay una ventana de oportunidad no sé si estarán dispuestos a correrse el riesgo político ambos partidos de hacer una coalición y de hacer un voto conjunto unánime de 84 diputados que es la única forma como yo vería que estuvieran dispuestos a correrse el chance de que al final todos asuman el costo de incrementar el IVA es un impuesto demasiado impopular para que se lo vaya a recetar un solo partido político o sea llámese FMLN o AREN claro ahora pero entonces las opciones que van quedando siempre son las mismas o sea y recurrir siempre a los mismos sectores o sea yo creo que al final de cuentas va a tener que haber una discusión bien responsable en dos sentidos y ese es el famoso pacto fiscal yo creo que ahí es a donde se puede incrementar el IVA nada más es que nos pongamos de acuerdo en cuánto va a ser la reducción del gasto que va a ser el gobierno que sea una reducción significativa puede ser 300 millones de dólares por ejemplo en un año y que entonces la población perciba que si hay un ajuste en el cincho de parte del gobierno y que entonces diga mire el problema es que tenemos que obtener 500 millones de dólares más de los cuales el gobierno se reduce de esta manera su gasto en 300 y el IVA dos puntos va a aportar 200 millones más un paréntesis hoy por hoy esa reducción no se ve para el próximo año no o sea están hablando de ciertas reducciones están hablando de 50 millones por ejemplo en bienes y servicios están hablando de algunas reducciones la pregunta es si lo van a hacer o no pero sí están hablando de unas pequeñas reducciones pero no estamos hablando del volumen de reducciones que requiere el país que son 300 millones de dólares y el país no es tan exagerado cuando se plantea de que puede estar en ruta lo que está pasando en España lo que ocurrió en Grecia que es lo más dramático sí o sea vamos en ruta no estamos ahí pero si seguimos de esta manera es lo que le decía hace un rato o sea cuando se vio la situación de Tony Saka era un problema de liquidez pero no era un problema de solvencia en el sentido de que el endeudamiento era relativamente bajo y eso permitió a este gobierno endeudarse todo lo que se ha endeudado para poder hacerle frente a los 5 años de gobierno pero esto ya es un endeudamiento mucho mayor que el que se encontró entonces el próximo gobierno va a tener mucho menos margen de poder endeudar al país pero si lo endeuda y alguien le presta entonces sí nos vamos a acercar mucho más a casos como el de Grecia o el de España o sea la fórmula de lo que ocurrió en Grecia es parecido a lo que está ocurriendo en el país es decir cuando ve las variables ciertos indicadores cómo se comportan al final de cuentas es la relación entre deuda y PIB entonces si usted tenía una relación de deuda-PIB cercana al 40% en la administración del presidente Flores primero después del presidente Sacades un poquito más de 40% ahora estamos arriba del 50% y supongamos que se hace el reajuste del PIB que hablábamos estaríamos más cercano al 70% entonces ahí es otra circunstancia no es lo mismo 40 que 70 y los acreedores no será que van flexibilizando también porque en algún momento uno ha escuchado declaraciones de decir bueno de repente el organismo dicen no pueden endeudarse con el 100% entonces uno dice bueno pero entonces al final ¿cuál es el límite? si los acreedores habían venido flexibilizando en el año 2009 2010 cuando se dio la crisis pero ahora no usted ve que el Fondo Monetario no ha estado dispuesto a firmar un acuerdo con el gobierno y lo que le dice es usted tiene que reducir el déficit fiscal a por lo menos 3% del PIB va a ser al lado del 2.7% famoso entonces eso implica que de más o menos 958 millones de dólares que dice el ministro que va a ser el déficit del año 2012 hay que bajarlo a 600 millones de dólares entonces son 350 millones de dólares menos que debe de haber del PIB del déficit perdón de fiscal entonces ahí es a donde tiene que haber una clara visión de parte del gobierno de que tiene que reducir entonces si ellos siguen gastando de esta manera no va a haber organismos multilaterales que los apoyen como el Fondo Monetario y por lo tanto el Banco Mundial el BID no les desembolsa no les han desembolsado los 250 millones de dólares que están esperando de las dos fuentes 150 y 100 y entonces ¿qué les queda? la emisión de bonos pero supongamos que emiten estos 800 millones que yo creo que no van a tener problema en colocarlos van a tener que pagar una tasa cercana probablemente al 7% cuando la tasa de referencia es del 1.6% que son los bonos de 10 años de Estados Unidos bueno es una diferencia sustancial 6 puntos por lo menos así es entonces van a tener que pagar ya ese premio para que puedan colocar y eso lo van a poder colocar porque en el mundo hay muchísima liquidez y los inversionistas están dispuestos a tomar más riesgo en este momento con tal de obtener una mayor rentabilidad pero eso puede que no sea la misma circunstancia para el próximo gobierno bueno se nos agotó el tiempo le agradecemos Luis que haya compartido con nosotros muy amable gracias a usted un placer bueno perfecto terminamos así entonces la entrevista en línea gracias a ustedes que nos han acompañado nos vamos a ver el próximo lunes que descansen durante el fin de semana nos vamos a ver